Don José, él es Don José, él es José ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, no te eches mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirada y perdida, que entiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices ¿No ves que la vida es como un columbio? Cuando subes se siente bonito, pero cuando bajas eso duele mucho ¿Ya lo ves? Hoy te encuentras perdido, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento ¡Ay, mentira, mamacita! ¡Gracias, gracias, gracias! No es que sienta yo odio contigo Y quiero desearte que a tu mala suerte Pero sí, viviría agradecido Si en estos momentos, me llevo a la muerte Hoy te encuentras perdido, perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!